La palabra es el diputado Máximo Kirchner. Gracias, señor Presidente. Bueno, para no ser repetitivo, vamos a hacer lo más corto que podamos. Suscribo casi todo lo dicho anteriormente por los diferentes diputados y diputados de los demás bloques. Entonces creo también que algunas cuestiones por ahí habrá que preguntarse por qué sucede y cómo se llega hasta acá y por qué de repente hoy el tema tarifario aparece en escena. Esto empezó hace mucho tiempo y esto iba a terminar así. Y por eso este bloque desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante tuvo una postura ante cada ley que mandó el gobierno, porque parte de este tarifazo tiene que ver con cada política que este Congreso también aprobó. Desde fondos buitres, al blanqueo, a lo que fue a fines del año pasado el ajuste sobre los jubilados, jubiladas y quienes cobraban asignaciones universales por hijo y por embarazo. Creo que lo que empezamos a ver también es a veces que yo no puedo dejar de pensar cómo a la sociedad argentina se le presentaba que un debate entre dos candidatos a presidente podía ser la solución y un encuentro y el consenso y el diálogo que lo lleváramos bien. Yo no puedo dejar de pensar el día que quien es hoy presidente dijo que no iba a haber tarifazo y en la situación que nos encontramos hoy, debatiendo nosotros acá, pero ya hace un tiempo largo, muchos argentinos. Que esto haya llegado a la Cámara hoy no quiere decir que hoy le esté pasando a muchos argentinos y argentinos, les está pasando desde hace rato. Lo que pasa también es que muchos entran a ver que no hay un error de cálculo, que esta es la política económica y es la orientación definitiva del modelo económico que desea este gobierno. Que es una brutal transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores que dominaron históricamente la economía argentina. Si quieren, para no... Por ahí porque lo dice uno y por ahí uno puede ser demagógico o diferentes cuestiones. Clarín, a días de la elección del año pasado, hablaba en un artículo que escribe Alcadio Oña, si no me equivoco, decía rareza fiscal, rareza fiscal, un giro poético hermoso. Lo que se ahorra en subsidios, esto quiere decir, lo que la gente empieza a pagar cada día más en nafta, gas, luz y cuántos servicios, porque aparte no es que te aumenta el gas en tu casa, le aumenta el que te vende en el almacén, en el supermercado, aumenta la nafta. Decía, lo que se ahorra en subsidios se va en intereses. ¿Y en intereses de qué? En intereses del pago de la deuda, que crece todos los días, que este Congreso también avaló cuando fue la negociación con los fondos buitres, que fueron a hocicar en vez de defender la mayoría de los intereses de los argentinos. Y obviamente, diferentes sectores sociales argentinos se empiezan a dar cuenta de esto. Primero fueron por los sectores más débiles de la sociedad, por los de la buena más débiles, con aquellos que carecen de representación organizada, por los sectores informales del trabajo, después por los que menos ganan en los sectores de formalidad. Y ahora la clase media, la más mediatizada de todas, empieza a dar cuenta que va a ser la frutilla de postre de este modelo económico, como ya lo fue hace años en la Argentina a fines del 2001, cuando se le quedaron con los ahorros. Es más, les hicieron creer que pagaban poco. Claro, uno miraba y decía 600% de aumento, 400% de aumento, no, bueno, pagaba muy poco. Quiero saber si encontramos alguna argentina o algún argentino hoy que diga que está pagando poco. Quizás puede ser el que decía recién el diputado David que vivía ahí en Recoleta con los 60 pesos, pero el resto de los argentinos. Y aparte, ¿quién se lleva la parte del león? Porque esta plata alguien la recauda. Debería redundar en mayor producción, en mayor exploración petrolera, gasífera. No. Quienes provenimos de las provincias patagónicas sabemos muy bien, por ejemplo, la cantidad de petroleros que han sido despedidos de las empresas. No solo de las empresas que tienen explotación directa, sino de todas las empresas satélites de cáter, inseguridad, y cómo los pueblos se van vaciando. O en Río Turbio también, donde hay 240 mebas listos para producir con los mineros que quieren sacar el carbón del socavón y en vez de tratarlo bien se los despiden. Y aparte también pensar un ratito si la sociedad cada vez consume menos. ¿Para qué van a producir más las empresas? ¿Para qué van a producir más si la idea es bajar el consumo de la sociedad que o dejaba la ventana abierta, según dijo un ministro a principio de la gestión de Macri, o el mismo presidente que atribuye a que su abuela lamentablemente le apagaba el gas, a pesar de poder pagarlo largamente, contaba con ingresos de sobra para hacerlo, y quiere que todos usen una frazada de noche y apaga el gas? A mí me parece que este nivel de disociación que tienen con la realidad muchas veces desde algunos sectores del gobierno también tiene que ver con el formidable apoyo del aparato mediático que ha tenido durante estos años. Y la realidad a veces empieza a caer de madura. Quizás también estén aprendiendo de esas bancadas que hoy están vacías, qué pasa cuando mandás la ley de convergencia y cómo se acuerda Clarín de repente que empieza a hablar de tarifazo. Miren, acá era una rareza fiscal, lo que ahorran acá era una cuestión poética, ahora habla de tarifazo. Claro, cuando vos mandás la ley de convergencia y un montón de cuestiones, los muchachos se acuerdan lo que le pasa a la gente, pero si no se olvidan, es la variable de ajuste, es la variable de cambio. Entonces creo que en esto que era totalmente previsible que sucediera, porque la economía va en ese sentido, porque cayó la producción de petróleo y echaron a los trabajadores del petróleo, porque utilizaron eso mismo también, no sólo para ponerle techo a las paritarias, sino también para incluso modificar las condiciones en sus convenios colectivos de trabajo, tornando aún más insegura su actividad. Podría estar horas con esto y podríamos decir, yo te lo dije, pero esto no se trata, yo te lo dije. La verdad que no se trata siquiera de retrotraer a qué fecha elija cada uno, porque parece que para uno de diciembre, para otro de enero, tiene que ser serio. Una vez lo expresamos nosotros, es muy fácil cerrar los números con la gente afuera. Lo que vuelve a la política un instrumento, una herramienta de transformación de la sociedad, es hacerlo con la gente adentro. Y lo que estamos haciendo permanentemente, desde hace dos años, con eso es lo contrario. A veces hay que bancarse dos aprietes. Ojalá, y estoy convencido que el miércoles que viene vamos a tener el quórum, porque todos los que estuvimos sentados hoy, más allá de la presión que sufran sus gobernadores o sus fuerzas políticas, van a volver a estar sentados acá y no lo hicieron para ver qué precios se ponían en esta semana hasta el miércoles que viene. Espero que estén sentados acá y que podamos debatir en serio. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.